¡Resgátame! Cantando quiero decir todo lo que siento Hay un vacío que se siente desde adentro Nada lo llena y no es bueno lo que pienso Quisiera terminar el libro de este cuento Cierro los ojos y me acuerdo lo que puedo hacer Luego recuerdo que me elegiste antes de nacer Seré incapaz de traicionarte Quitando la vida que compraste Después que pintaste en mí tu arte Decido recordar cuánto lloraste Y nada es suficiente ante tu amistad Prefiero no seguir aquí si tú no estás Resgátame Y ven a rescatarme, ayúdame Yo no quiero fallarte No quiero terminar como un cobarde Y que tus sacrificios sean males Ven a rescatarme, ayúdame Yo no quiero fallarte No quiero terminar como un cobarde Y que tus sacrificios sean males Un día aparte Llegó el momento de no ser cobarde Prefiero llamarte Antes que rendirme la vida Quítame Sabiendo que por más problemas que tengo La vida que tengo a ti te la debo Te siento tan cerca Aunque te vea lejos, yeah Necesito que vivas en mí No me dejes terminar así Cuando ya me casé de vivir Dame la vida pa' yo seguir Dame la vida pa' yo seguir Ven a rescatarme, ayúdame Yo no quiero fallarte No quiero terminar como un cobarde Y que tus sacrificios sean males Ven a rescatarme, ayúdame Yo no quiero fallarte No quiero terminar como un cobarde Y que tus sacrificios sean males Y que tus sacrificios sean males